Se lo quería perder, ¿vale? Oiga usted, si se lo quería perder usted, se lo quería perder. ¿Pues usted ha dicho que se lo quería perder? La villa de Zcaroz cuenta con una iglesia parroquial de construcción gótica del siglo XVI avanzado. Zcaroz es uno de los 14 pueblos que forman el Valle Salazar, villa perenaica situada entre el 11 valles, el Valle de Azcoa y el Valle del Roncal, muy próximo a la selva de Irati. ¡Gracias! Un pueblo principalmente ganadero, con ovejas rasas y vacas pirenaicas. Cultiva también patata de siembra y consumo. En gran parte de su extensión es forestal, con pino, haya y roble. Por suerte hicimos el último esfuerzo, después de un día muy largo, y vimos un atardecer y anochecer en este bonito pueblo. La historia de Zcaroz forma parte de la de todo el Valle. Todo el Valle forma una sola comunidad, con un solo alcalde que recibe el nombre de Alcalde Mayor. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, activa la campanilla y sobre todo suscríbete para animarnos a seguir subiendo más vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima amigos.